¡Gracias! Porque con la cantidad de ruido que hay aquí es un poco más complejo No sé si podemos poner el vídeo Vale ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que les debemos dar un fuerte aplauso Y yo me vais a permitir que diga que todos los sonidos que se han generado Son como consecuencia del movimiento de las disqueteras Exclusivamente con el movimiento de las disqueteras Ahora Javier va a hacer una pregunta a alguno de vosotros que estáis por ahí Y supongo que si acertáis Susana os va a entregar un regalo o algo así No sé ¿Vale? Cuando quieras Javier Le damos micrófono Le damos micrófono ¿Ya? A ver Ahora Perfecto Bueno Entonces aquí estáis compitiendo Básicamente en muchas categorías No sé si creéis que seréis capaces de hacer esto O si está muy lejos de lo que pensáis Vamos a verlo Yo creo que Vamos a ver ¿Vosotros estáis participando? ¿Sí? A ver Vamos a ver si tenéis suerte ¿Seréis capaces de decirme Alex? ¿Con qué está programado este sistema musical? Es muy parecido a algo que habéis utilizado vosotros seguramente No sé Por aquí no hemos tenido suerte Vamos a ir hacia el otro lado Vamos a ver A ver ¿Vosotros también habéis participado? ¿Sí? Fenomenal ¿Con qué sistema de programación robótico pensáis que está hecha esta disquete que era? Con un puerto de USB Con el abuelo Arduino Correcto Muy bien ¿Tu nombre? Yo Alejandro Alejandro Le damos un aplauso Que ha ganado un regalo Enhorabuena Alejandro Fenomenal Pues enhorabuena Estupendo Muchas gracias chicos Suerte a todos